Todo lo que tengo es tuyo, tuyo, ay, tuyo Uy, me llevo a la few por palacio No me disto por lo personal, pero por intercambio, ahí tenemos nuestro supuesto Pero vamos a poner aquí Ya, vale, vale Ya hemos listo para el capricipo ¿Y dónde me van a poner esta? y nos ponemos aquí y nos pincito para allá, Treva 1, 2, 3 1, 2, 3 eso pero te baila muy bien la doctora sabe ay, esto sí me gusta ay, lo voy a decir a Leo ya no se ha llegado ay, sí y cada vez que yo te veo caminar corazón hace pum, kitipum